En Ezeiza van a cargar combustible en surcarburante, seguramente en Canning. Seguramente que sí. Pero bueno, volvemos al Trash Metal Ambides, es una banda que se formó en el año 95 en Montegrande, como les comentaba. Y vamos a ver su Trash Metal de la mano de este clip. Trash Metal de la mano. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, como podrán ver en esta versión por Zoom, que nos ha permitido, dentro de las cuestiones que tuvo que ver con la pandemia, si bien tuvo muchas pérdidas, pero bueno, nos ha dejado algunas herramientas que nos permiten estar utilizándolas. Y hoy vamos a estar junto al amigo José Estevena. ¿Cómo estás José? ¿Qué tal? Muy buenas noches Ricardo, un gusto estar contigo. Algunas veces nos damos el gusto, ¿no es cierto?, de conducir y hacer el programa nosotros mismos, ¿no? A eso iba, a eso iba, ¿no? Porque vemos ahí un fondo del Puente San Francisco, pero no, es virtual, como lo es todo ahora con la pandemia. Es virtual, es virtual, sí. Bien, 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 bien. Y bueno, como bien vos decías, voy a estar conduciendo y de alguna manera, no es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho en otro programa, pero vamos a estar de alguna manera intercambiando sobre un tema, como siempre, ¿no? Buscamos temas que sean muy particulares, ¿no? Desde lo tradicional, siempre en la gestión de emergencias, los desastres, como es multidisciplinario, y en este tema que vamos a desarrollar hoy, lo vamos a descubrir, ¿no? ¿Qué es ambiente y desastre en América Latina? Casi nada. Sí, yo creo que con ese título podemos comentar algunas notas, una conversación entre amigos, que es lo que queremos reflejarles a los que nos siguen en Interface, algunas notas de actualidad, y también un poco de algunas cosas para el futuro mediato, y ese futuro mediato en qué parte del pasado encuentra algún anclaje. Yo creo que por ahí podemos abordar esta temática de ambiente y desastres en América Latina. Y más esto del ambiente, ¿no? Porque, a ver, no se trata de una competencia o no, pero nosotros siempre lo explicamos, de estar bien, esta rama de la seguridad, siempre hablamos del safety y estas distintas ramitas, porque sí hay, que tienen que ver con la gestión de riesgo. Por ahí lo ambiental es como que parece que lo es todo también, es parte, es importante, pero no lo es todo. Acá también lo importante va a ser, y ya me veo venir por el tema y más conociéndote a vos, los aspectos de la política, lo sociológico, que creo, lo económico, lo social. Sin duda, Ricardo, compartimos el tema de que los estudios, el análisis de riesgo, el abordaje a la concepción de algo tan variado, tan proteico como es la conceptualización del riesgo, se puede hacer desde diversos planos, el técnico, el social, el económico, el político, el histórico. Bueno, fenómeno, tomemos en consideración bastante de esos planos para asomarnos al tema del riesgo. El punto es que hoy en día la gestión integral de riesgos de desastres, en su variante más difundida, la de reducción de riesgos de desastres, que cuenta con el marco de Sendai 2015-2030, como documento lector y ordenador, en todo sentido, para los gobiernos, para las sociedades, para el laboreo académico, ese núcleo de la gestión de riesgos de desastres está circunscripto, pero a la vez está tironeado, por una serie de agendas globales que ya hemos comentado algunas otras veces, y de ellas destaca básicamente la agenda del cambio global, del cambio climático, la COP y demás. Después está la nueva agenda urbana, hábitat, están los objetivos del desarrollo sostenible, si nosotros conceptualizamos que la gestión integral de riesgos de desastres son cuatro áreas que se entrecruzan, en el medio está la gestión del riesgo de desastres, y todo eso redondeado, contenido por el concepto de desarrollo, obviamente si hay una agenda global como la de los objetivos de desarrollo sostenible, evidentemente que tenemos que hacer caso de eso, y estamos sometidos a esa tensión, a esa ida y vuelta. Y de alguna manera también vos nombraste varias agendas, tal vez no sé si están ordenadas, eso también es importante, porque por ahí hay mucho de distintas disciplinas, pero bueno. Mirá, el ordenamiento es medio difícil de hacerlo, porque en algunos casos hay temas que son concurrentes, hay temas que se solapan, todo esto deviene de movimientos en el tablero internacional, donde el sistema de Naciones Unidas juega un papel clave, pero es un sistema global, y que tiene, digamos, sus propias reglas de funcionamiento, y hay veces que suele ser efectivo, otras veces no, y vos ves sucesivas rondas y cumbres globales, y esto y lo demás allá, y resoluciones de la Asamblea General, y por ahí se avanza, y por ahí se retrocede, y por ahí no se avanza, y estamos allí. La gestión de riesgos de desastres, de emergencias y desastres, de emergencias complejas, está sujeta a cómo van evolucionando esas agendas globales. Ahora, entre los objetivos de desarrollo sostenible, y la agenda del cambio climático, del cambio global, obviamente tienen, digamos, una directa imbricación con lo que es gestión de riesgo de desastres. Ahora, ¿qué tiene que hacer la gestión integral de riesgo de desastres para mantener un perfil propio, y no ser diluida por estas dos potentes agendas? Una temática muy fuerte. Bueno, ahí viene una discusión, es decir, el famoso tema, el desde y el hasta, comprende nuestro campo interdisciplinario. Si le agregamos esa complejidad al asunto, da para largo, pero por lo que planteábamos ahora para la gente que nos está acompañando, era el tema del ambiente y los desastres en América Latina. Si por los objetivos de desarrollo sostenible, pero mucho más por lo de la agenda de cambio global, tenemos la cuestión ambiental presente, y nuestra realidad es la de América Latina, quiero hacerles notar primero dos o tres notas de la actualidad. Diez países en el sur, ¿no es cierto? En Sudamérica somos diez países, con dos grandes vigas en común, una es un idioma común, excepto Brasil, que maneja el portugués, pero que es un idioma con una base común. Latino, sí, ¿no? Latino. Y además tenemos otro factor, que es una religión en diversos formatos, que es ciertamente común, que podemos decir que es el cristianismo, con una fuerte presencia de lo que se conoce como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y otras variantes, digamos, de cristianismo, cultos evangélicos, y demás que tienen importancia en cualquiera de esos planos que dije hace un rato, ¿no es cierto? No, y esto de alguna manera viendo esta situación que se está viviendo actualmente ahora en Israel, Palestina, o sea, cómo estas dos cuestiones zanjan, ¿no? Bastante importante para facilitar los acuerdos, para facilitar el entendimiento, ¿no? A nivel de nuestros países. Bueno, ese tema de facilitar acuerdos y facilitar entendimiento, si hay una persona que está haciendo algo en este caso, en el mundo, en este tiempo, es una persona muy singular, se trata del Papa, el actual Papa, que es el primer Papa del Sur, y es el primer Papa latinoamericano en dos mil años de historia de una institución. Esa persona que hace un tiempo atrás fue a reunirse con el líder de los sunitas, tras la rama mayoritaria del Islam, en Abu Dhabi, y firmaron un documento. Y hace poco, esa misma persona viajó a Irak, pese a que todo el mundo medio que le decía que no fuera, por los problemas que sabemos que hay en Irak, pero fue para reunirse con el líder de la otra rama minoritaria dentro del Islam, que es los chiítas. Y todo eso lo hacen en función de un programa, en donde la cuestión ambiental talla mucho, porque esta persona que está en el Vaticano, en Roma, ha producido en su papado, que ya lleva ocho años, tres encíclicas. Y esas encíclicas que integran el corpus de la doctrina social de la Iglesia son Evangelii Gaudium, la primera, la segunda, Laudato Si, que es la clave, que es el cuidado de la casa común, una gran conceptualización del tema del ambiente y de la ecología, y la más reciente, que es Fratelli Tutti, que precisamente va a estos temas que vos mencionabas, con respecto a lo que vemos hoy en día en la lucha en la Franja de Gaza, entre los palestinos e israelíes. Ahora, volvamos a Latinoamérica, y nosotros sabemos, la realidad de nuestro continente, es que sigue siendo el continente con mayor desigualdad de todos, es un continente con grandes desafíos ambientales, con grandes desafíos del desarrollo, que prueba diversos rumbos, a veces de década en década, los países van en una dirección, después vuelven y van en otra dirección, y concretamente, en 2021 y en 2020, tenemos dos países, dos de los diez, lo importante, que están sufriendo crisis. Estoy hablando de Chile, y estoy hablando de Colombia. Ahora, ¿cuál es la relación de estas dos crisis en estos dos países, con el tema del ambiente y los desastres? Pues bien, se acaba de celebrar una elección en Chile, donde se eligieron los constituyentes, que van a reformar una constitución. Por el perfil de la gente, que ha sido elegida para ser constituyente, sin ninguna duda, la temática ambiental y de desastres, va a estar receptada en la nueva constitución de Chile. Eso, sin duda, al margen que el actual gobierno chileno ha promulgado una ley en base a un proyecto de sistema nacional, que estuvo muchos años de tratado parlamentario. Y sin duda, una crisis como la que está pasando Colombia puede desembocar en algún proceso de reforma constitucional, en la que sin duda, la temática del ambiente y de los desastres va a estar reflejada de alguna manera. Ahora, ¿con qué diga en común podemos unir a esas dos situaciones de crisis en dos países hermanos, que por la historia de desastres que ellos tienen, el resto de los países también los miramos, obviamente los países que miran al Pacífico, junto con Ecuador y con Perú, Ecuador también ha tenido una crisis de no tanto nivel como estado que estoy mencionando, pero también son señeros en el sentido de marcar rumbo en la gestión integral de riesgo de desastre. Y Perú. Bueno, el tema es que si hay algo original para el pensamiento latinoamericano de un latinoamericano, es la referencia que estoy haciendo al Papa Francisco. Recuerden que para estas tres encíclicas que lanzó Francisco, hay que acudir a ubicarse en un panorama histórico y en una lectura sistemática de esos tres documentos, porque esas son palabras que como autoridad, digamos, de esa entidad que ya lleva dos mil años de historia, que es la Iglesia Católica, no estoy hablando de tema religioso acá, creo que vayamos al tema de Iglesia Católica como institución civil terrenal, ¿no es cierto? no lo sé. Las encíclicas son palabras que iluminan los hechos y son hechos que realizan las palabras. Y en ese sentido, hay que destacar claramente que la encíclica Laudato Si, Laudato Si, de 2015, es una apelación a rever el rumbo de la humanidad respecto de la cuestión ecológica, el cuidado de la casa común, que eso repercute en todos esos aspectos con que nosotros también abordamos los riegos, en lo técnico, en el sistema económico, y en el sistema político. Entonces, tomada como bloque, perdóname, Ricardo, tomada como bloque, Laudato Si, es una gran conceptualización de la cuestión ambiental. Claro, eso digo, justamente, es como que nos interpela a una conversión ecológica, ¿no? Que se tome esta cuestión de, bueno, el cuidado, porque es la casa en común en la que todos tenemos, y de alguna manera sirve como, como bien vos decís, como ordenador, ¿no? Claro. Entonces, es este cambio fundamental, y acá, cuando hablamos de la conversión ecológica, tiene que ver con la producción, ¿no? O sea, los modelos capitalistas, las ultranzas, este, que predominan más en la parte comercial a lo que es el cuidado del ambiente. Pautas culturales que exacerban el consumismo, en fin, todo lo que vos quieras, eso sí se puede poner. Ahora, hay otro hecho también en común, relacionado con otra, la nueva agenda urbana, y hablamos del riesgo urbano, y todo lo demás. ¿Qué mejor ejemplo de aproximarse a lo urbano que la palabra del Papa que cuando bendice desde el balcón ahí en el Vaticano, hace una vez al año, ¿no es cierto?, la bendición urbiet orbe, urbi la ciudad, orbe el mundo. Y este Papa viene al ur, al orbe, al mundo, desde la urbi del sur del sur. Él mismo lo dijo cuando se asoma al balcón, cuando lo elige el conclave, dice, mis colegas fueron a buscar allá al fondo, al fin del mundo, a alguien para darle un obispo a Roma, ¿no es cierto?, ese es el título que él prefiere que se le dé, el obispo de Roma, pero en el pensamiento de Francisco, pensamiento latinoamericano, vaya si lo hay, está presente esto del urbi et orbe, las periferias del orbe que aparecen en el corazón de la urbe hoy en Roma, el mensaje de las periferias desfavorecidas del mundo, de las cuales Latinoamérica es el continente más desigual, están puestas a la visión del resto del mundo precisamente por la acción de Francisco y por las palabras de sus tres encíclicas. Y si estamos hablando de todo este tema de la pobreza, de las injusticias y todo lo más, estamos hablando de amenazas y vulnerabilidades. Claro, desde ya. No, pero además es interesante esta descripción, o sea, vos también nos estás ordenando, o sea, uno tal vez no presta atención en las actividades que hace el Papa, o sea, por lo menos uno piensa que está haciendo, no sé, tiene que ver con la religión, pero como esto, estas cuestiones, que hay todo como una agenda, hay todo como, o sea, no da, en el buen sentido la palabra, puntada civil, o sea, todo responde. Analizada, analizada sociológicamente y políticamente de la institución Iglesia Católica, lo primero que resalta es que, bueno, tiene dos mil años de duración, la que más ha perdurado de las creaciones humanas, saquemos la parte de fe y demás, eso dejémoslo al lado. Ahora, hay un punto interesante respecto de este tema de ambiente y desastres en América Latina, esa importancia de que por primera vez en la historia hay un Papa del Sur, hay un Papa latinoamericano, es un signo que, si uno lo ve en el día a día o con diez años de diferencia, quizás lo repara. Cuando uno se aleja un poco de la temporalidad inmediata y empieza a analizar en función de décadas y de centurias, y encuentra algunos ejes interesantes de análisis. Por ejemplo, una referencia que se hace a autoridades de la Iglesia Católica o estudiosos del tema, le asignan a la Iglesia Católica Apostólica y Romana como tres etapas. Una primera etapa que duró un milenio que era el desarrollo de las Iglesias Orientales, la figura histórica de ese personaje llamado Jesús, nació, ¿no es cierto?, el nazareno ahí en lo que hoy es Palestina e Israel y las primeras iglesias fueron del oriente, del cercano oriente. Y los apóstoles en principio se fueron para arriba antes de llegar a Europa. Hay un segundo milenio donde la religión católica se basa y se desarrolla en Europa, ¿no es cierto?, hay un libro fabuloso Europa y la fe que explica que la Europa tal como la conocemos es imposible sin la fe cristiana y viceversa. Bueno, la famosa obra después de caído el imperio romano sobrevive el sacro imperio romano germánico. Bueno, el segundo milenio de la Iglesia Católica es europeo y el tercer milenio que empezamos a transitar, dicen algunos, será el milenio latinoamericano para la Iglesia Católica. Fíjate ese horizonte de análisis, liguémoslo permanentemente con la cuestión ambiental, cómo va a seguir adelante América Latina la cuestión ambiental con las características propias que tiene América. Y eso, en qué conceptualizaciones y en qué instrumentos va a quedar receptado por cada uno de los países que traemos la discusión nuestra histórica que se dice que nuestros próceres allá por el 1800, 1810, 20, varios tenían la idea de una patria común. Exactamente. Si éramos una patria común heredera de los tres virreinatos españoles que había en la región terminamos siendo diez países separados. Esas son las grandes líneas históricas y en medio de eso se desarrollan las conceptualizaciones y los avances de las disciplinas. Esto es, lo comento para que veamos a veces los desafíos que tenemos para armar currículas para los alumnos que se animan a meterse en estudios de riesgos de desastres y emergencias y emergencias complejas desde el punto de vista de la gestión o desde alguna otra. Exactamente. América Latina tiene una capacidad en estas temáticas de generar contenidos y conceptualizaciones sumamente vitales, sumamente atrapantes y desafiantes. La historia, ¿no es cierto? Desastres de historia en América Latina. Hay institutos y profesionales académicos de primer nivel que arrojan luz sobre la historia latinoamericana en la perspectiva de los desastres. Tenemos un laboreo, hay mucha gente actual, ¿no es cierto?, que marca rumbos conceptuales en la gestión de riesgos de desastres, en la reducción de riesgos de desastres, y esta temática del ambiente está enraizada enraizada en todo. En eso, en todo eso. Sí, por ahí tenemos por esta cuestión de historia que hablas vos, ¿no? Siempre parece que lo de afuera es lo mejor, o, por ejemplo, también teniendo en cuenta lo que significa esta altura de la humanidad América con todos los recursos que existen, eso también es importante tenerlo en cuenta. y bueno, que vuelvo a repetir, no siempre todo lo que viene de afuera, nosotros también tenemos esta posibilidad y tal vez esta cuestión que decías, ¿no?, que de tres virreinatos quedamos en diez países que también existen otros intereses en su momento y en el siglo pasado entre Inglaterra o las potencias del momento en el cual mejor tenernos así, Es lindo ver la evolución de fuerzas profundas en el concepto de Renouin en otros continentes que también tienen sus particularidades y sus problemáticas pero vos recién mencionaste recursos y me das el pie para volver a hacer, digamos, un comentario sobre laudato si. Laudato si es una encíquica que desarrolla una ética del cuidado de la casa común como parte de la doctrina social de la iglesia y en laudato hay una invitación a cambiar el paradigma de relación entre las personas y la naturaleza en el sentido que también ayuda a tomar conciencia de que la humanidad es una familia que vive en una casa común y apelemos a la lengua a los idiomas en el latín en el griego que son las bases del castellano y en el hebreo la misma palabra designa a casa y a familia es interesante ese punto y dado que en todos nuestros países siempre hay alguna cuestión ambiental presente ahora me circunscribo a Argentina nomás que estamos discutiendo siempre el mega yacimiento y su explotación de vaca muerta no es cierto bueno cómo estamos ahí cómo se refleja qué paradigma se va a aplicar en Argentina para la explotación de vaca muerta en cuanto a la relación entre personas y naturaleza podemos aplicar algo de lo que nos viene de la doctrina social de la iglesia seguramente los problemas crónicos que está teniendo en los últimos 40 años Argentina que cada vez tiene mayor porcentaje de población sumergida en la pobreza que tiene un problema crónico digamos de de desarrollo que no ha podido desarrollarse que al contrario hay signos y hay estadísticas que indican permanentemente unos retrocesos en el país bueno todo eso también merece analizarse y más en el ámbito académico en la universidad no es cierto a la luz de actores importantes como en este caso es la iglesia católica y su máxima autoridad el papa Francisco que tenemos la singularidad de de ser contemporáneos al primer papa del sur y al primer papa latinoamericano de ahí viene algo como para seguir digamos en toda esta temática de ambiente y desastres en América Latina es decir si hay algo propio es de que en América Latina este tipo de pensamiento este tipo de documentos ya le digo como institución terrenal no es cierto de la iglesia católica e influencia tienen sin ninguna duda ¿qué te parece? ¿qué te parece? bueno José ya llegamos al final la verdad la verdad que si ya estamos ya estamos este lo rico bueno no hay que hablar de la forma en que lo explicás que a todos nos quedamos callados escuchándote este importante esta cuestión de que tal vez hay un actor muy importante en la gestión de riesgo que es el papa casi nada que tal vez uno ni lo considera donde tiene una agenda donde hace de ordenador así que como para también empezar a considerarlo siempre lo tener que considerar pero bueno es un actor importante a nivel mundial con esta visión y más nosotros el tema lo desarrollamos a lo que es Latinoamérica bueno con una visión porque todos sabemos que en gestión de riesgo cada lugar tiene su realidad yo no puedo copiar una cosa traerla de afuera porque mi realidad social política geográfica es totalmente distinta y después por otro lado bueno abonar a esto que la gestión de riesgo no es la respuesta la gestión de riesgo no es lo tradicional del curso de RCP o tirarme de una soga si es parte pero no lo es todo no lo es todo y como desde otras disciplinas abona a este desarrollo un último detalle que me estaba olvidando cuando pude hacer la pausa gracias Ricardo por tu intervención me acordé el reciente en términos de año el sínodo de la Amazonía ahí tenemos claramente el involucramiento de la iglesia católica en la cuestión ambiental señores el documento de los documentos las políticas y líneas que baja el sínodo de la Amazonía algo impensado bueno es decir es la iglesia católica en América Latina y la cabeza que está en Roma ahora pero que es latinoamericano Francisco arman esa formidable instancia de repensar todos estos temas el sínodo de la Amazonía mira eso sería para hablar otro programa pero convocando a gente que sepa yo solamente hago un comentario de lo que leo y trato de relacionar a veces los datos bueno se nos abre todo otro capítulo en esta cuestión en algo que por ahí parece que no está relacionado pero bueno desde este punto de vista desde el aporte de la iglesia católica que se puede hacer a la gestión de riesgo así que bueno bueno José espero tenerte en otro programa no hace falta que nos termine nuestro café de la noche sí el próximo yo te voy a tener que entrevistar a vos vamos a recargar los tantos y también digamos para que la audiencia que se renueva seguramente que se renueva nos siga dispensando al favor de de vernos bueno un placer José la verdad y bueno y a ustedes también los esperamos en el próximo interfase los miércoles a las 23 por Canal 22 con José o sin José buena noche bueno nos despedimos muchas gracias nos despedimos chao gracias gracias a la Gracias por ver el video.